Hola, yo soy Mati y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal En este video me escondieron muchos, muchos, muchos juguetes Y tengo que encontrarlos todos La verdad que no se cuantos son 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 Pero me dijeron que hay por aca, por atras Por allá afuera y en ninguna parte más O sea, puede estar, ah, y en el baño también O sea, ahí acá me dijeron, en el baño, allá, adelante y afuera Voy a empezar por aquí ya que estoy aquí en la pieza Uff, hace un calor tremendo A ver Acá, por aquí, podría haber sido bueno Así rompo todo Está difícil Juan No hay nada Acá está Encontré el primero que es un dinosaurio, lo voy a dejar por acá Ahí van a estar todos los premios Hay que, voy a seguir buscando igual Cuando ya, no haya más buscadas No haya más lugares Para buscarme No hay nada No hay nada Ya revisé todo Por aquí Ya revisé Ya revisé todo Por aquí No sé Ahora voy a buscar en el baño Ahora Voy a buscar en el baño En el baño Tienen los aurífonos, no me sirven La puerta Imagínate que lo dejaron acá No No hay nada Por acá Por acá no hay nada Por acá no hay nada Se me está bien Tampoco Acá Acá Vi un pelo El pelo Le vi Le vi el pelo ¿Y quién es? Este es un Goku No sé quiénes Parece que es Goku O Vegeta Super Saiyajin Vamos Dos Aquí ya no hay más lugares En el baño ya no hay más lugares Eso sí No Ya revisé todo en el baño Y no hay nada Por aquí A ver algo No, porque aquí No se vale En la cocina no se vale Entonces Vámonos Afuera Voy a ir por acá No hay nada ¿En la cocina se valía? Ya no me acuerdo Ah sí Me dijeron que en la cocina sí se valía Entonces En la cocina sí se vale Ok Bueno Pero ya me vine para acá No sé por qué Me fui más inteligente Y no me acordaba Antes Bueno no me acordé No importa Ahora sí A seguir buscando Acá atrás de la puerta No puede Acá hay una puerta Medio salida Hay una puerta Que está Pues no se puede No podría Perdón Nada Adentro Adentro No hay nada Un poco A ver Acá No 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 Acá Encontré otro Siento que donde más hay Creo que es afuera porque es donde Más lugares hay O adentro No, no sé Una pistola Nerf Bueno, muy bueno El premio Vamos a dejarlo El premio de la pistola Nerf Bueno, ahora sí Aquí ya lo debe de Acá voy a buscar ahora Acá para los que vieron Había una pista Está en el video De la búsqueda Por un rurru No hay nada Encontré uno Una cara que dice De Porque está bueno Se llama Esto es un Batman Batman No sé si van a caer todos Pero por favor dime que así Si hay algunos más grandes Tendré Si no A la cama Weee 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 Ahora se fue Los tirayas Ahora A seguir usando afuera Porque siento que es donde más hay Porque hay más escondites Escondites acá hay Escondites acá hay Es donde más escondites hay Por 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 aquí O sea está muy Difícil Difícil Acá afuera Estoy dando vueltas Porque Hay un hilo Ahí hay algo seguro Acá hay un hilo Un yo-yo Con pelotas de básquetbol Esto es un yo-yo Yo no sé conducirlo muy bien Pero Miren O sea está muy Bueno Está bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Casi me pega Bueno vamos Hay que seguir No hay que distraerse Creo que voy a ir De nuevo Para adentro Pero por allá Porque O sigo buscando Aquí mejor Está muy Difícil Está muy Difícil Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí se ve un color Ahí hay algo Ahí hay algo seguro Ahí hay algo segurísimo Hay algo Sí ¿Qué es? Ah una pistola de agua Qué locura La segunda pistola de agua ¿Por qué? Para los que vieron En el video De la caja Ahí había una pistola A ver vamos a probar A ver vamos a probar Una probadita No va de Mala Con respecto Ah pero Ah pero Ah claro Se necesita la otra mano Igual Mira Estoy con una Soy pentejo Bueno la voy a dejar aquí Donde está la otra Después está muy ocupado Ahora Ahora hay que seguir buscando No hay que distraer Voy a empezar a buscar Adentro Porque ya no hay más Acá fuera Ahora Acá no hay nada tampoco Otra pistola más Otra pistola más What the fuck Otra pistola de agua más Ya sé Tres pistolas ya de agua Me dio una idea Si este video Llega A 200 No mentira Si este video llega A 150 mil likes Vamos Vamos A hacer Un video Otro video En la piscina ¿Les parece o no? ¿Les parece? Muy bien Ah salió Por adentro Ahí ya revisé todo O sea Aquí En el refri No me imagino Puedo ver Un poco No sé A ver acá A ver acá no O tampoco En mi chula No hay nada No Tampoco En mi chula No hay nada Nada por aquí Nada por aquí No hay nada Ven atrás del hotel No No Ah Ahí De tres Oye Otro Otro Bien Somos cracks Si Somos los más Si Las pistolas de agua Las tengo que dejar Allí afuera Bueno Hay que seguir Siento que afuera No revisé muy bien Porque El tipo me faltó Allá Por esa parte Me faltó Porque ya Ya revisé todo Ya A ver Voy a revisar por acá Ahí Ahí hay uno Ah No ¿Qué es eso? Es un robot De Capitán América Qué épico Ahora no Allá No Si les ha gustado Si les ha gustado el video Si les ha gustado mucho Si les ha gustado un like Y te suscribes Nos vemos El Viernes Con un nuevo Vídeo Bye Ay